Bueno, ya le informamos, 26 millones de alumnos regresan a las aulas y muchos tenemos sentimientos encontrados. Estamos felices, para la vez tristes porque se nos van nuestros hijos, pero solo ellos saben cómo decirlos. Susana, San José y Mauricio, nuestro hueso Díaz y la canción del momento. Bienvenidos, chicos. Buenos días, amigos. Esta es la canción del momento, que anda pata sobre el pavimento. Esta es la canción del momento, para bien la oreja y te la cuento. Atento, esta es la canción del momento. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo están allá en su casa? Comenzando ya, se acabaron las vacaciones. Se acabaron las vacaciones. Esto se me salió una lagrimita. Pero bueno, como decía bien Idalí, tenemos sentimientos encontrados porque, por un lado, se acaban las vacaciones y estamos con el tráfico otra vez, pero por otro lado, yo ya no sabía qué hacer con mis sobrinos en la casa. Oye, me tronaron los resortes del colchón de estar brinque y brinque. Yo ahorita regresando a mi casa me he hecho mi primera siestita ya de... Mira, tengo las espinillas llenas de moretones por los chacos de los chamacos. Yo sí agradezco, la verdad, ya que se vayan a la escuela, no importa el tráfico. Estas vacaciones vi por primera vez mi cuadra, sin basura y con lugar, para hallar estacionada. No pudimos ni salir ni a Acapulco ni a Cholula, nos pasaron a chiflar, nos pasaron a chiflar, con su triste no circular. Se acabó la vacación y también la desvelada. Ahora toca repasar las materias reprobadas. Se acabó la discusión, para ver quién usa el baño. Yo primero, ¿cómo sufren los papás si no hay cursos de verano? Para varios es un paro descansar de los chamacos, de que quieran ir al cine o aguantarlos con sus chacos, de que estén aquí enchinchando a su madre y a su abuela. Yo feliz que ya sea el lunes y regresen a la escuela. Eso sí ya vas a ver, la ciudad a ti borrada, con el tráfico otra vez, como siempre en las mañanas. Pero al fin la vacación terminó, se fue la fiesta. A la casa volveré, para darme una buena siesta. Para varios es un paro descansar de los chamacos, de que quieran ir al cine o aguantarlos con sus chacos, de que estén aquí enchinchando a su madre o a su abuela. Yo feliz que ya sea el lunes y regresen a la escuela. Que regresen a la escuela. Que regresen a la escuela. Ya ni la muelan. Esto fue la canción del momento, azotada y feliz por ser lunes. Gracias a Susana San José y a Mauricio Díaz por recordarnos el fin de la temporada vacacional. Y si es cierto, más de 26 millones de alumnos regresan hoy precisamente a las aulas. Bueno, los que regresan hoy, porque los que no se levantaron, pues lo harán el día de mañana. Esos deben ser más o menos como 18 millones de los 26 que hoy iba a ir a la escuela. ¿Y cuántas veces no se te pegaron las aulas? No, 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 hoy es el día para no regresar. Hoy sabe mejor no regresar a la escuela. Pero bueno, si ya lo lograron, pues felicidades.